Toy Story es una de las películas más conocidas de Pixar, pero aunque cueste creerlo, hay un montón de conexiones y datos curiosos que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando lo analizamos en profundidad, nos dejan con la boca abierta. Hoy conocerás 7 teorías de Toy Story. Vamos con el video. 1. The Walking Dead está basado en Toy Story. Tiene sentido si pensamos que tanto The Walking Dead como Toy Story tienen por protagonista a un sheriff, que guía a un grupo de personas con problemas en un mundo lleno de peligro. 2. Los padres de Andy se habrían divorciado. En Toy Story 1, la familia se muda a una casa más pequeña, algo típico que sucede después de un divorcio. El padre de Andy nunca se muestra ni se menciona en ninguna de las películas de la trilogía. Parece haber desaparecido. En la casa de Andy hay fotografías de la familia, pero solo incluyen a Andy, Molly y su madre, la que nunca lleva anillos de bodas. La hermana de Andy, Molly, solo tiene un año, por lo que el divorcio entre sus padres debe haber ocurrido un poco antes del inicio de la primera película. 3. Toy Story 3 contiene mensajes Illuminati. Los Illuminati serían una sociedad secreta que buscaría tratar de influir en los Estados Unidos. Lo mismo ocurría en Toy Story 3. El oso Lotso representaría a los Illuminati y su manipulación. Por ejemplo, le lava el cerebro a Boss para convertirlo en una espía. Una frase sobre Lotso en la película dejaría todo claro, que mencionó, nos ha hecho una pirámide y nos ha puesto en la parte superior. Lo anterior sería una referencia a la pirámide y el ojo que representa a los Illuminati. 4. Toy Story 3 es una analogía del holocausto judío. El crítico de cine Jordan Hotman ha observado muchos paralelismos entre el viaje que realizan los juguetes en la tercera película de la franquicia y las víctimas del holocausto. Por ejemplo, Boss recomienda a sus amigos que se escondan en el entretecho, al igual que Ana Fran y su familia. Sunnyside, la guardería donde reina el oso Lotso, sería un campo de concentración. Además, se haría un paralelo en la escena en la que los juguetes están a punto de caer en un incinerador con los hornos de los campos de concentración. 5. Un fan propuso una macabra teoría y dice que el padre Dandy era policía y murió cumpliendo su deber. Por eso se explicaría que sus juguetes favoritos sean masculinos y representantes de alguna forma de la ley. 6. Toy Story es una analogía de la experiencia de su director con Disney. Antes de crear Toy Story, el director John Luster fue despidido de Disney por querer intentar con la animación por computador, mientras que la compañía quería seguir con los dibujos a mano. De acuerdo a esta teoría, esta sería la forma de Luster de conciliar ambas prácticas. Woody representaría a la animación tradicional y Boss un nuevo método computacional. Al final de la primera película, el vaquero y el astronauta, los dos dejaron de lado sus diferencias para ser felices a un niño, de la misma forma que Disney y Pixar lo harían para sus espectadores. 7. La mamá de Andy fue dueña de Jessie, la vaquerita. Jessie, la chica vaquera, le canta en Toy Story 2 a Emily, su antigua dueña. 8. La hipótesis es que esa niña es en realidad la mamá de Andy, aunque la cara de Emily nunca se ve realmente, el cabello es muy parecido y el sombrero que Andy usa es igual al que aparece sobre la cama de Emily en el flashback. Estas fueron las teorías más interesantes sobre Toy Story, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta, qué te pareció el video y cuál de las teorías te parece más coherente. Y si sabes alguna, no olvides comentarla.